En la colonia La Verbena de la zona 7 capitalina se generó un ataque a un tendero, se cree que por extorsiones. Cristian Martínez nos amplía la información. Adelante Cristian con tu reporte por favor. Así es, debemos informar acerca de un hecho lamentable. En la octava avenida y 12 calle de la zona 7, colonia La Verbena, fue asesinado un hombre identificado como Gustavo Adolfo Monroy Mucur, de 40 años de edad. Como podemos observar, este hombre era tendero, atendía su tienda de venta de artículos de primera necesidad, así como juguetes y artículos varios, también accesorios de teléfono. Se cree, dentro de las primeras hipótesis, se cree que posiblemente este ataque pudo ser producto de una extorsión. Sin embargo, vecinos de este sector consultaron e informaron a Noticiero Guatevisión fuera de cámara que el señor Monroy Mucur era una persona honrada y honesta, que en sus tiempos libres se dedicaba a pintar casas y a conseguir algún tipo de ingresos extras para su familia, ya que deja en la orfandad a un niño de tres años que estaba presente en este negocio cuando sucedió el menor rápidamente como instinto natural se protegió en algunos artículos que tenían a la venta y no le pasó absolutamente nada. Sin embargo, su señor padre, identificado como Gustavo Adolfo Monroy Mucur, de 40 años, fue asesinado de cinco impactos de bala. Podemos observar los cinco casquillos y peritos del Ministerio Público recaban la evidencia en este lugar. Las primeras hipótesis reflejan que posiblemente pudo ser producto de una extorsión. Sin embargo, en este lugar encontraron un celular que no era precisamente de la persona asesinada. Y vecinos informaron también que una motocicleta se acercó a este lugar con dos individuos. Posiblemente uno de ellos fue el que entregó el celular y a la hora de que el señor Monroy no lo aceptara fue que lo asesinaron. Esta es la información que se genera en estos momentos. Nosotros regresamos a estudios por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Bayron Secaida. Gracias compañeros. Y un caso de violencia intrafamiliar que involucra a un fiscal del Ministerio Público fue denunciado hoy en la misma institución con el temor de todas las partes de que pueda resolverse en medio de tráfico de influencias. Buenas tardes. Nos encontramos en el Ministerio Público, precisamente en el modelo de atención integral de esta institución. Tras de mí, ustedes observan dos puertas. En la primera se encuentra la señora María Quishtán, quien ha puesto una denuncia en contra del padre de su hijo, quien además es fiscal auxiliar del Ministerio Público en el área o en la Fiscalía contra la corrupción. Y en la otra puerta está precisamente él, el acusado de esta señora, poniendo una denuncia en contra de ella. Ambos argumentan que el niño que tienen en común ha sido violentado, por lo cual se encuentran en este proceso. ¿Por qué es importante este caso? ¿Por qué es que se lo trasladamos? Es que en medio de estas denuncias se ha indicado que hay tráfico de influencias, asimismo el uso individuo de insumos o de vehículos de la institución, asimismo otros utensilios del Ministerio Público por parte de este fiscal. Sin embargo, hasta el momento únicamente tenemos la versión de la señora, la cual es la siguiente. Llevo años de tener una relación de maltrato por parte de un hombre, un abogado que es fiscal del Ministerio Público, el día de hoy, sin previo aviso, allanaron en mi casa dos radiopatrullas, tocando con la parte de atrás de la cacha de la pistola, obligándome a que les diera a mi hijo. Tuve que sacar, previo a que mi hijo es asmático, lo saqué a las cuatro y media de la mañana, con frío y dando gritos y el tipo se lo llevó amenazándome de que él por ser miembro del Ministerio Público, por ser candidato al Consejo del Ministerio Público y por tener todos los conocidos en la parte judicial del país, que él podía ganar cualquier proceso. Me amenazó de que podía ponerme cualquier tipo de bebida o cualquier cosa para acusarme de que yo le estaba haciendo algún daño al niño. Tengo miedo de que utilicen, como en el caso que pasó con Cristina Cicaviza, y como otras personas, donde personas que tienen poder, utilizan ese poder para aprovecharse de las mujeres. Él, Denis Billy Herrera Arita, fiscal del Ministerio Público, me amenazó y me dijo que si yo acusaba o hacía algo, me iba a sufrir las consecuencias. Acá han acudido diversas organizaciones, entre ellas la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien velará por el debido proceso de este caso, precisamente para evitar que se dé tráfico de influencias. Según nos ha comentado algunos de estos procuradores, es que desde el 2009 a la fecha hay cerca de cinco denuncias en contra de este fiscal, quien además se postula para un cargo alto dentro del Ministerio Público. Según ellos, esas denuncias han sido dos ya desestimadas, una archivada y dos en investigación, la más reciente por maltrato contra menores. Por una Guatemala en paz, Claudia Ramírez y Jorge Hernández. Esta mañana en el aeropuerto internacional, la Aurora cerró la pista de aterrizaje por la densa niebla que se generó en el sector y que vimos cerca de dos horas permaneció así para evitar accidentes. Sin embargo, Incibume informó que esta neblina es normal y es a causa de la baja presión que ingresa al territorio nacional. Prácticamente la presión disminuyó bastante el día de hoy. Esto favoreció a que se presentara niebla en lo que es el aeropuerto internacional, la Aurora y la zona 13. Sin embargo, esta condición gradualmente va a cambiar el día de mañana, ya que estamos monitoreando el acercamiento de un sistema de alta presión. Es normal, la niebla normalmente se presenta cuando la presión tiende a disminuir y hay un acercamiento entre la temperatura ambiente y la temperatura a punto de rocío. Por eso se presenta en las primeras horas de la mañana. El Procurador de los Derechos Humanos junto a representantes de la DIACO realizan monitoreos en varios puntos de venta de fuegos artificiales para verificar que todo se desarrolle en orden. Miguel Salay con la nota. En los días en que se celebra Navidad, los riesgos más frecuentes en cuanto a incidentes se relacionan con juegos pirotécnicos y los más propensos a sufrir accidentes de este tipo son los niños. Debido a ello, el Procurador de los Derechos Humanos realiza constantes monitoreos para verificar las condiciones de seguridad en los puntos de venta. Verificando que no se ponga en peligro a los propios vendedores y por supuesto a los consumidores. Verificando que haya extinguidores, cubetas de arena, cubetas de agua. Uno de los problemas que han encontrado las autoridades es el idioma en que vienen las instrucciones. No tiene instrucciones o si tiene instrucciones están en chino, literalmente en chino. Entonces hay un serio riesgo de que los niños jóvenes o adultos puedan salir lesionados. El Procurador enfatizó en el rol determinante de los padres de familia en la supervisión de los menores. Es la responsabilidad de los padres de familia, porque no hay necesidad de que sea un mortero o un canchiflín con lo que se quemen, sino con una estrellita. Así que el llamado aquí es a la responsabilidad de los padres de familia. Los operativos se implementarán incluso el 24 de diciembre por una Guatemala en Paz Miguel Salay y Jorge Hernández. Vamos a Corte Comercial, recordándole que tiene una cita con Diálogos con Haroldo Sánchez, los miércoles a las 10.30 de la noche. Al volver del corte, la información departamental que destaca en esta jornada siga con nosotros. Ya regresamos. ¡Gracias!